Este 4 de octubre la gran Violeta Parra habría cumplido 98 años, razón por la cual en todo Chile se celebró en honor a la fecha de su natalicio, el Día Nacional de la Música. Se trató de un desfile de artistas en diferentes escenarios a lo largo del país, lo que fue bien recibido y ayudó a difundir las creaciones locales. Estamos preparando el camino para el centenario de Violeta Parra, el día de hoy ella cumpliría 98 años y es por eso que el Día de la Música se traslada desde noviembre, que era Santa Cecilia, el Día Nacional, se traslada a los 4 de octubre. Así que este es el camino, estamos aquí con banda iquiqueña, en este rato está tocando Desertos, tributando a Violeta y para cerrar también con fulano. Los músicos locales pudieron mostrar sus temas frente a un público que se relajaba en las arenas cabantinas y que conoció un poco más del arte musical tarapaqueño. Hay un antes y un después quizás de la ley del 20% de la música nacional, me parece por ejemplo que en Rayos como Futuro están tocando más música chilena, lo que es bueno. Ahora, en Iquique los locales o los lugares son muy pocos y eso es muy difícil de contrarrestar, porque a veces uno tiene que tocar por nada y eso, uno gasta plata en cuerdas, en ensayos, en locomoción. Entonces, esas cosas igual a uno van a veces decepcionando un poco. Es bueno, una sorpresa, porque igual nosotros somos un poco under, no estamos acostumbrados a una cantidad de público más o menos significativa, pero bien, muy bien, buena recepción. La danza y la música folclórica también tuvieron su momento en el Día de la Música. Muy emocionante ya que al ver toda la gente y que al final te aplaudan, es... da una alegría tremenda. Utilizamos música de Violeta Parra, pero la letra de Violeta Parra, pero trabajamos con un cuadro de Intigimani, Los Jaivas y Pascual y la Vaca. Aunque según los presentes, falta difusión de este tipo de eventos, la cantidad de público disfrutando del espectáculo fue aumentando conforme pasaban las horas. Este espectáculo es fabuloso, porque se le está dando cabida a nuestra gente la creación local de gran factura. Si tú escuchas, en este momento está sonando desertos y no tienen nada que enviarle a ningún grupo extranjero ni nada que se parezca. Bien bonito en realidad, para compartir en familia. ¿Cómo te enteraste que estaba? Por redes sociales. Bien, súper bien. Bueno, rescatar la música y cultura chilena. Muy bien. El espectáculo comenzó a las 5 de la tarde y terminó cerca de las 11 de la noche, haciendo un recorrido por varios géneros musicales y dando cuenta de una gran y variada producción local. Que lejos está mi Chile.